La luna se cayó, un cuento de Laura de Betach. Un día el granjero de la granja verde puso un melón sobre el techo para que madurase al sol. Allí estaba el melón madurando y era tan redondo que parecía una luna, una luna color melón, brillando en medio de la mañana. El viento del verano iba y venía sobre la casa, sobre el techo y sobre el melón. Din don campanón se amacaba el viento, din don campanón se amacaba el melón con el viento y era como si la luna se amacase en el techo. Por el lado más verde del campito, galompando y caracoleando, llegó el burro de la granja y frenó el trote cuando vio al melón amacándose sobre el techo. Lo miró, lo miró y dijo muy preocupado. La luna se descolgó del cielo, esta noche la granja se quedará sin luna. Din don campanón se amacaba muy tranquilo el melón. ¡Quieta, luna, que te vas a caer! Gritó el burro, estirando el cogote para que la luna lo escuchara. Din don campanón se amacaba el melón. Y amacándose, amacándose, pacate, cayó a los pies del burro y se quedó con el cabo para arriba. ¡Firuletes! Dijo el burro muy afligido. La luna se cayó y solo no la cuelgo yo. Voy a llamar al chivo para que me ayude a colgarla del cielo. El chivo vino sacudiendo su cabezota con cuernos y moviendo la cola como un molinete. La luna se cayó y solo no la cuelgo yo, dijo el burro. Te llamé para que subas a mi lomo y la cuelgues en el cielo. Tomando el melón por el cabo, el chivo subió sobre el burro y se estiró y se estiró para llegar al cielo. Pero no llegó. ¡Firuletes! Dijo. Llamaré al perro para que nos ayude. El perro vino corriendo, llumpeando todo lo que encontraba con su nariz brillante. La luna se ha descolgado y buen trabajo nos ha dado. Te llamé para que subas sobre mi lomo y la cuelgues en el cielo, le dijo el chivo. El perro trepó y se estiró y se estiró. Pero al cielo no llegó. ¡Firuletes! Dijo. Llamaré al gato para que nos ayude. El gato vino haciendo rulos con su hermoso lomo. La luna se ha descolgado y buen trabajo nos ha dado. Te llamé para que subas sobre mi lomo y la cuelgues en el cielo, le dijo al perro. El gato trepó y se estiró y se estiró. Pero al cielo no llegó. ¡Firuletes! Dijo muy afligido. ¡Llamaré al pato! El pato vino dando vueltas y vueltas como una calecita. La luna se ha descolgado y buen trabajo nos ha dado, dijo el gato. Te llamé para que subas sobre mi lomo y la cuelgues en el cielo. El pato trepó y se estiró y se estiró. Pero al cielo no llegó. ¡Firuletes! Dijo. Llamaré al granjero que tiene una escalera muy alta. La luna se ha descolgado y buen trabajo nos ha dado, dijo el pato al granjero. Queremos que la cuelgues en el cielo con tu escalera. El granjero apoyó la escalera y trepó y trepó hasta llegar al pato que sostenía el melón por el cabito allá arriba. Y lo miró y se puso a reír como loco. El pato sobre el gato. El gato sobre el perro. El perro sobre el chivo. Y el chivo sobre el burro. Todos miraron de nuevo. Y se echaron a reír diciendo. ¡Es un melón! ¡Es un melón! El granjero puso de nuevo el melón sobre el techo para que siguiera madurando. Y mientras todos se reían, se reían. El melón se amacaba sobre el techo. La tierra giraba. Las estrellas brillaban. Y todo seguía igual. Pero esa noche la granja tuvo dos lunas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.